Tres regiones antioqueñas presentan un importante riesgo de desabastecimiento de agua debido a los efectos del fenómeno del niño y el cambio climático. Así se desprende del mapa revelado por el IDEA. En el Urabá, así como en algunos municipios del nordeste y oriente antioqueño, existe un riesgo medio alto de desabastecimiento de agua y sequía. Es un indicador que nos habla de qué tan frágil es un sistema para mantener una oferta hídrica, sobre todo en condiciones de sequía y de sequía extrema también. Tiene que ver con el uso del agua de una región, o sea, qué tanta agua se utiliza y también qué tanta agua hay disponible. De igual manera, otros 15 municipios del departamento están en riesgo de razonamiento de energía debido a la alta demanda de agua por parte de las actividades socioeconómicas y la baja disponibilidad de recurso hídrico. Es entender cómo es o cuál es la disponibilidad hídrica que tenemos de manera natural, bien sea de agua superficial, ríos, quebradas, precipitación, pero también de agua subterránea y aprender a utilizarla de manera conjunta. Según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio en las empresas de servicios públicos de Colombia, existe una probabilidad del 85% de que el país sufra sequía durante el cuatro trimestre del año.